Marcelo, el polaco y Lizaga. Elegido por ocho ocasiones, mejor arquero del país, se convirtió en el golero titular de la selección tricolor, con la que varias veces fue figura y logró el reconocimiento internacional. Llegó en el 2005 como un completo desconocido. Apodado en Ecuador como polaco, llegó al país para vestir la camiseta de Emelec y convertirse en uno de los porteros más importantes de la historia de los eléctricos. Por eso hoy te cuento su trayectoria. Marcelo Lizaga inició su carrera desde muy joven en las categorías juveniles de Nueva Chicago, hasta que en 1996 el entrenador interino lo hizo debutar por un partido del torneo clausura del Nacional B en Argentina. En esa temporada, el cuadro del polaco terminó en puesto 15 de la tabla, a 20 puntos de los puestos de ascenso. En la siguiente temporada, Lizaga se afianzó como titular en un equipo al que se sumaron jugadores que pasaron por el Ecuador, como Juan Amador, Martín Mandra y Gerardo Mejide. En ese campeonato estuvieron cerca de clasificar a la zona, pero perdieron en el desempate contra Central Córdoba. En el Nacional B, 97-98, Chicago deambuló por la mitad de la tabla con Lizaga también de titular. Esa sería la última temporada del polaco en Nueva Chicago, ya que Lanús compró su pase al cuadro de mataderos. En ese entonces, el cuadro granate ya estaba en la serie de privilegio del fútbol argentino. Lizaga llegó al cuadro argentino como un arquero suplente, ya que en ese entonces atajaba a Rodrigo Burela, quien había sido su compañero en Nueva Chicago. Lizaga gozó de pocas chances en el arco granate. Por eso, apenas duró dos temporadas, ya que fue cedido a Quilmes, que en ese momento disputaba el torneo nacional B de ese país. El cervecero no terminaba de cerrar su paso a la primera de ese país. En la 2001-2002 también cayó en fase de clasificación ante Atlético Rafaela, luego de terminar cuarto en los promedios del año. Pero un año después, en la promoción frente a Argentinos Juniors, Quilmes regresó a la primera división. En ese ascenso, Lizaga no tuvo oportunidad de actuar por una lesión en sus meniscos. Cuando volvió, ya para disputar el Apertura 2003, Lizaga había perdido su puesto. En ese torneo, Quilmes finalizó en cuarta posición a siete puntos del campeón, Boca Juniors. En el clausura 2004, Quilmes se ubicó en sexta posición, pero Lizaga volvió a ser suplente en 19 encuentros. Ya con 32 años, su carrera no levantaba hasta que apareció la oferta del Club Sport Emelec. En ese momento, el cuadro millonario estaba por fichar al golero argentino Leonardo Díaz, que llegaba de Colón de Santa Fe. Sin embargo, a pesar de que la dirigencia eléctrica liderada por el expresidente Jorge Arosemena, confirmó al guardameta, al final no llegó. Y Lizaga aceptó la propuesta de un Emelec que necesitaba con urgencia un arquero ante la salida de Daniel Beiteri, a Deportivo Quito y Rory Saragón a El Nacional. Llegó a Emelec como salvador. Y a pesar de que no se tenían registros de su nivel en Argentina, desde el inicio, Lizaga demostró que la responsabilidad de cuidar uno de los arcos más complicados del país no le quedaba para nada grande. El polaco imprimió su sello en el pórtico azul. Aunque en ese 2005, Emelec no cerró un buen año. En el 2006, con la banda de jugadores de Cristian Novoa, Armando Paredes, Marcos Mondaine y Luis Miguel Escalada, Emelec estuvo cerca del título. Terminó en segundo lugar y Elizaga, como en el 2005, fue elegido el mejor arquero del torneo. En el 2007, fue su estreno a nivel internacional en la Copa Libertadores, que igual no fue un buen torneo para el cuadro eléctrico. Fue eliminado en la primera ronda con penosas presentaciones, mientras en el torneo local, el cuadro azul no clasificó a la fase final del campeonato. En el 2008, la situación fue similar. No ingresaron a la fase final y, ante todo, parecía que el equipo no iba a levantar cabeza. Pero en el 2009, con el ingreso de Nassif Neme a la dirigencia del club, Emelec retomó el camino de protagonista con Gabriel Perrone como entrenador. Con él, llegó al tercer lugar del torneo, lo que le valió el ingreso a la Copa Libertadores del siguiente año. Luego, en el 2010, el resultado final en la Libertadores fue similar al del 2007, aunque no importó porque a mediados de año, Emelec alcanzó un cupo para disputar la final del torneo. Pero en diciembre, frente a Liga de Quito, el bombillo cayó en la final y dejó escapar la posibilidad de sumar un nuevo título. Justo para esos partidos, Elizaga no pudo jugar. Luego de volver de una lesión, el DT Jorge Sampaoli no lo alineó y le brindó esa opción a Javier Klimowitz, aunque se especuló sobre una mala relación entre el golero y el entrenador. Ese capítulo resultó en la salida de Elizaga de Emelec, sin ganar un título nacional con su club, solo dos vicecampeonatos y varias participaciones en torneos internacionales. Para ese entonces, Elizaga ya se había nacionalizado y había atajado con la selección nacional en Copa América y eliminatorias al Mundial de Sudáfrica. En ese último torneo, el penal atajado a Carlos Tevez en Quito con el partido 0-0. Sirvió para que Ecuador no recibiera goles y al final ganara 2-0 ante el combinado dirigido por Diego Armando Maradona. Todos los años que jugó en Emelec, del 2005 al 2010, fue electo mejor arquero del campeonato, ya sea por distintas asociaciones, encuestas o programas deportivos. Además, ha recibido la condecoración del mejor jugador del año en el 2007 por la ASO Guayas y en el 2009 por los premios AER y por un diario. Disputó un total de 221 partidos, 205 por campeonatos nacionales, 9 por Copa Libertadores y 7 por Copa Sudamericana. El polaco en 2009 aseguró que deseaba retirarse en Emelec, pero no pudo cumplir con ese anhelo por desacuerdos con la dirigencia, por lo que en diciembre de 2010, luego de terminar su contrato, aceptó la oferta de Deportivo Quito. El malestar de Marcelo Elizaga en el cuadro eléctrico se originó previo a las finales del campeonato ecuatoriano cuando la relación entre el golero y el entonces técnico Sampaoli sufrió una ruptura, algo que afectó la relación entre Elizaga y la directiva. En el 2011, Elizaga llegó a Deportivo Quito y obtuvo lo que no logró con ningún otro equipo en su carrera, alzar el trofeo de campeón nacional de primera categoría. Ese mérito lo logró frente a su ex equipo, Emelec, en un ida y vuelta que se definió en Quito y en el que Elizaga fue figura del partido al atajar un mano a mano a Walter Isa, cuando el partido estaba empatado 0 a 0. Se retira del fútbol el 3 de junio del 2012, regresando a su natal Argentina. El ex golero Marcelo Elizaga se sumó a la lista de los jugadores que se retiran sin una despedida formal en un estadio o con un acto masivo que denote emotividad. El meta anunció que decidió dejar las canchas por asuntos familiares y no por una lesión o problemas con el Deportivo Quito. Se terminó una etapa de mi vida, pero comienza otra. Me llevo el respeto y cariño de todo el Ecuador. Lo conversé con mi familia y lo decidí. Me siento un afortunado porque desde el momento en que llegué aquí me han dado lo mejor. Quiero que todos los ecuatorianos se acuerden de mí como una buena persona y un profesional que ha respetado la profesión y a todos los que trabajan en ella. El recordado ex guardameta argentino ecuatoriano Marcelo Elizaga tiene una nueva profesión tras su retiro del fútbol, siendo ahora un instructor de CrossFit en su natal país tras su regreso. Luego de estar varios años en tierras ecuatorianas militando en varios equipos de este país, Elizaga atajó en total 247 partidos del torneo local durante su estancia en Emelec y Deportivo Quito, con la selección ecuatoriana jugó en 23 oportunidades entre eliminatorias mundialistas, Copa América y encuentros amistosos. Esta es la historia de Marcelo Elizaga. Se nacionalizó, atajó en la selección, le tapó un penal a Carlos Tevez, salió campeón local, el argentino que cambió de patria y talló su nombre en la historia del fútbol ecuatoriano. El polaco es parte esencial de ese cuadro millonario en el que pasó buenas y malas temporadas y del que salió sin ser campeón nacional. Bueno, el recuerdo que tengo hoy de mi paso por Emelec creo que es muy lindo. Si te ha gustado este video no te olvides de suscribirte para más, dejar en los comentarios que jugador deseas. No te olvides que puedes seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí. Yo me despido, nos vemos hasta una próxima. Bye.